Queridos amigos, agradezco nuevamente la gentileza de su atención. Estoy haciendo lo que me corresponde con respecto al tema que me aqueja. En la estrategia sistemática, el perjuicio de mi profesión y de mi propia persona y mi familia. Las acciones jurídicas las estoy emprendiendo. Estoy preparando el terreno para poder enfrentar esta infame acusación por parte de la Fiscalía General del Estado. Los amparos están interpuestos. Las acciones ante la Comisión de Derechos Humanos están también. También la réplica ante el Programa Nacional de Punta de Partida también están por autorizarme la réplica pública. He hablado ya con los productores de este programa para hacer una aclaración. Tengo el valor civil para hacerlo porque es un infamio. Entonces voy a seguir utilizando este medio mientras se me permita. No estoy prófugo de la justicia. Quiero descalcarlo muy libremente y ser enfático en eso. No me estoy escondiendo. Estoy tomando mis reservas porque lo amerita el caso. Tengo que prepararme. No le voy a facilitar al fiscal mi aprensión. Lo que quiere él es aprenderme para poder echarme toda una estrategia de cochinadas. Perdón por la expresión, pero eso es. Porque no es la primera vez que este señor criminaliza a la gente, a los ciudadanos, a las muertes. Es muy fácil para él hacerlo. Pero bueno, quiero también otro punto dejarlo muy claro. Ya el gobernador lo dijo. Mi respeto es para el gobernador. Le está costando trabajo poner el orden, gobernar el guerrero. No es fácil. Yo lo entiendo. No soy amigo de él. En aquella ocasión participé en un foro, curiosamente, que se llamó Justicia y Legalidad. Participé como dirigente de los colegios y miembro de un consejo de juristas. Tengo trabajo de sobra. Ahí está. Para quien quiera checar mi trabajo, mi currícula. He tenido movimientos de protestas sobre violaciones graves a los derechos humanos. Hemos sacado a la gente de las calles, harta de las violaciones de las instituciones policíacas, específicamente la Policía Federal. Lo dice en su momento. No lo voy a hacer ahorita. Las circunstancias en lo personal no me favorecen. Estoy preparando mi defensa. No soy prófugo, repito, ni tengo por qué hacerlo. No soy cobarde. Voy a enfrentar esa acusación que el infame del fiscal está haciendo. De los empresarios ya no me voy a ocupar. No me preocupa. Porque todo lo que han dicho es una cierta mentira. Y van a continuar con sus cocinadas, con su guerra sucia. No tengo ninguna duda de eso. ¿Sí? Quiero terminar que el tema central es que la postura del fiscal es indignante a todas las luces. Ofende a las familias, ofende a los ciudadanos. Ahí se le olvida que él está como representante social de los ciudadanos. Él es el que tiene que procurar justicia para los ciudadanos. Y lo que ha hecho es ponérsele de alfombra al señor gobernador. Es indignante esa postura. La fiscalía hoy es un organismo constitucional autónomo. Él no es un empleado del gobernador. Pero el señor piensa que sí lo sigue siendo. Y está más preocupado por cubrir políticamente a su jefe, a su patrón. Lo digo con respeto para el gobernador. Lo digo con respeto para el gobernador. Es indignante la postura. Hoy criminaliza la muerte de este joven empresario con una facilidad. Demuestra ineptitud. Demuestra incapacidad para detener la ola de violencia de la que yo mismo soy. Estoy en amenaza. Yo he sido amenazado por el crimen organizado. Quiero que sí. Por eso yo no ando públicamente asomándose o de oficioso para acudir a las oficinas de gobierno. Tengo mi despacho y sigue funcionando. Estoy preparando mi defensa, repito, para enfrentar y dar la cara con valor civil que usted tiene que dar. No voy a correr ni voy a huir. Entonces, les agradezco mucho, estimados amigos, que yo les pida nuevamente su confianza, su apoyo. Lo necesito. Y ya está listo.